Para este desayuno vamos a necesitar medio vaso de leche, chocolate reducido en azúcar que tenga 70% o más de cacao, una manzana, tres tortillas delgaditas o pequeñas y tres remanadas de queso. Puedes utilizar queso molido o queso Oaxaca o cualquier queso que tengas, la cantidad es lo importante. Puedes utilizar frijoles molidos, yo tenía de la olla y estaban guisados, entonces preferí servirme estos frijolitos caldositos, bien calientes, para acompañar mi demás desayuno. Ahora el procedimiento, vamos a poner a calentar la leche y vamos a agregar en la licuadora el chocolate, la leche, vamos a licuar y servimos. La manzana ya la partimos en trocitos, ya hicimos las quesadillas salcomal. Este chocolate está delicioso. Vamos a utilizar una taza hermosa como esta. Y los frijolitos. Vamos a comer todo y a disfrutar. Que lo disfrutes con tu mejor compañía y recuerda que tu mejor compañía eres tú. Red, Red, Red 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 red